La mente es siempre el límite. Si la mente cree que puede hacer algo, entonces lo puedes hacer. Solo tienes que creerlo al 100%. La fuerza no proviene de ganar. En realidad, ganas fuerza cuando luchas, cuando siges y siges a pesar de las dificultades. Eso es fuerza. Gracias por ver el video.